El Papa Juan Pablo II En 2023 se cumplen 30 años de la canonización de San Enrique de Osoy Cervelló, un hombre con gran suelo apostólico que desde joven quiso conocer y amar a Jesús y hacerle conocer y amar por los demás. Gran catequista quiso mejorar el mundo a través de la educación, apostando por ella como recurso para construir personas íntegras que miren por los demás y sean agentes de transformación social. Ese día, el 16 de junio de 1993, Juan Pablo II le dedicaba estas palabras. Testigo de la luz divina fue el Beato Enrique de Osoy Cervelló, a quien la Iglesia eleva hoy a la gloria de la santidad y lo propone como modelo al pueblo cristiano. La Iglesia Universal se alegra y se goza con este Hijo suyo que, fiel a la llamada de Dios, Dios entendió que la aportación primera y fundamental a la edificación de la misma Iglesia en cuanto a comunión de los santos era su propia santidad. Enrique de Osoy Cervelló, enrique de Osoy, buscó y encontró la sabiduría. La prefirió a los cetros, a los tronos, a la riqueza. Desde su juventud, al abandonar la casa paterna, refugiándose en el monasterio de Montserrat, sintió que Dios le llamaba para hacerle partícipe de su amistad. Seducido por la luz, que no tiene ocaso, encontró el tesoro inagotable y lo dejó todo per poseer. Presentes allí, entre más de un millón de personas, estaba toda la familia teresiana, celebrando la santidad de Enrique, que seguro acompañaba desde el cielo. Estábamos precisamente, Padre y Sobrino, intentando brevemente resumir los aspectos del trabajo de la comunidad teresiana. Sí, normalmente hemos dicho al principio que Enrique Osoy ha sido un hombre polifacético, un hombre que emprendió una sembradura de acercamiento a los hombres de este Dios maravilloso que siempre quiere estar cerca de sus hijos, que somos nosotros. Y por eso, al amparo de esta personalidad, no solamente surgió la compañía de Santa Teresa, sino el movimiento teresiano de apostolado, el MTA, que consiste en refundir la antigua archicofradía de María Inmaculada y otras asociaciones en este movimiento con potencia hoy. Otra faceta, que hoy también sigue esa sembradura fundacional, es la comunidad educativa teresiana. Padres, educadores, jóvenes y niños empeñados en los distintos colegios de la compañía de Santa Teresa de Jesús. Mientras los niños de los colegios, precisamente de las semanas teresianas en Madrid y en otras provincias españolas, con sus gorras verdes, siguen vitoreando al Papa desde el lugar que se les ha habilitado para ellos. Estos niños no son llevados ahí para la ocasión, sino que pertenecen también a la familia teresiana. Son los amigos de Jesús, así llaman a los niños pequeños desde la EGB. El patrioso daba mucha influencia, daba mucha importancia a la influencia de la educación en los párpicos y también en las maestras. Los misioneros teresianos muy importantes y los asociados teresianos. Bien, estos son algunos de los grupos del trabajo, de las parcelas en las que trabaja la congregación teresiana, que el fundador va a ser canonizado dentro de unos momentos. También estaba presente el doctor Don Hugo Galí, curado milagrosamente por intercesión de San Enrique. El doctor Hugo Galí afirma que el ya santo Enrique de Oso es el padre de su segunda vida. Este hombre paraguayo de 73 años sufría desde la juventud un grave problema pulmonar y en el año 84 los médicos decidieron operarle a vida o muerte. Pero su hermana Hortensia, días antes de la intervención, acudió a una congregación teresiana, institución fundada por el sacerdote Oso, para pedir a Dios la curación de Hugo. Me pareció que yo tuve como una gran fuerza interior. Me parecía que Hugo no se iba a salvar si yo no llegara a esa casa, a esa capilla que tenía la casa, a pedir por su vida. Ese mismo día Hugo Galí empezó a sentirse mejor. Regresó a Asunción y los médicos, tras numerosas pruebas, comprobaron que la lesión había desaparecido. El doctor recuerda que ese día cambió su vida y asegura que como hombre de ciencia se siente beneficiado por una gracia. Pensamos que la ciencia tiene un techo, ¿no? Hay un punto que resuelve o no resuelve, que explica o no explica. En este caso se llegó al techo, no hubo explicaciones. Lógicamente yo como hombre católico, como hombre de fe, pensé en Dios porque yo me encomendaba a Dios. Después se inició el proceso de investigación eclesiástica para la declaración del posible milagro. La hermana Lucila Díaz, hoy en Madrid, intervino activamente en el proceso en Paraguay. Pero para mí fue interesante la cuestión de los médicos también. Porque los médicos recibieron la idea de mirar todo esto con mucho escepticismo. Y luego cuando tuvieron que hacer un estudio de todo con métodos más modernos, pues ya habían pasado casi siete años, ellos mismos quedaron asombrados de que estaba totalmente curado. Fue entonces cuando la iglesia pidió al pontífice la santidad para Enrique de Oso. Beatísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide a vuestra santidad que inscriba al Beato Enrique de Oso en el catálogo de los santos y que como tal sea invocado por todos los fieles cristianos. Y así respondió Juan Pablo II. En honor de la Santísima Trinidad, para la exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocado muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el episcopado, declaramos y definimos santo el Beato Enrique de Oso y lo inscribimos en el catálogo de los santos y establecemos que en toda la iglesia sea devotamente honrado entre los santos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Motivo de alegría y de gozo para la Iglesia Universal. El Beato es un nuevo santo. El Papa también quiso dar un mensaje a la compañía. Sintió la necesidad de formar personas capaces a su vez de enseñar a otros, según la expresión de San Pablo a Timoteo. La compañía de Santa Teresa de Jesús, fundada por él, no tiene otro fin que conocer y amar a Cristo y así hacer que sea conocido y amado por los demás. El carisma de vuestro fundador, amadas religiosas, sigue vivo en vosotras. La celebración de hoy es una invitación que el Señor os dirige para que continuéis vuestro fecundo servicio eclesial desde la santidad de vida y empeño apostólico, sobre todo a través de la enseñanza y formación de la juventud. De la mano de Teresa de Jesús, Enrique de Osso, entiende que el amor a Cristo tiene que ser el centro de su obra. Un amor a Cristo que cautive y arrebate a los hombres, ganándolos para el Evangelio. Un momento entrañable fue el encuentro con el Papa Juan Pablo II en la Anunciatura de Madrid. Como muestra de gratitud, se le ofreció un regalo para la iglesia necesitada, como hubiera querido San Enrique de Osso. El día 15 se celebró un encuentro multitudinario de la familia teresiana en el Parque Juan Carlos I. Comenzaba así la acción de gracias por el carisma recibido y por tanta vida. Damos gracias por la vida de este gran santo que hoy nos ilumina el camino y por todos los frutos que genera. Qué bonito pensar en cada una de las realidades que he ido tocando, directa y directamente, cambiando miradas, acciones, manos ofrecidas, conversaciones, realidades y vidas de tanta gente a lo largo del mundo. Hoy siguen siendo actuales sus premisas, alumbrando a tantas personas que sienten que el ideal de su vida es darlo todo por Jesús.